La vida de una menada y tu menusa, que era a ti mi hija Y confía, deshojándote tú Y confía, deshojándote tú Dos veces unidad, nervosa en metal Dime sin nadar, y dimensionar Y confía, deshojándote tú Y confía, deshojándote tú Y confía, deshojándote tú Y confía, deshojándote tú Deshojándote tú ¡Gracias!